Como una iniciativa del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Turística está trabajando de la mano con los gobiernos locales para rescatar áreas públicas. Una labor de coordinación para tener zonas más seguras y de gran provecho para los turistas que visitan la región. La verdad sí, este año, de acuerdo al CMI, que es el cuadro de mando integral que nos manda a trabajar el Ministerio de Seguridad Pública, tenemos que hacer proyectos de rescate de zonas públicas, ya en este caso nosotros, como trabajamos en el área costera, lo que es playa con gobiernos locales y en alianza con la comunidad también, que es lo que nos mandan a trabajar ahora, es a trabajar con la comunidad, integrarnos como policía, integrarnos a la comunidad. Entonces, uno de los proyectos que tenemos para este año es rescatar una zona pública. En los próximos días, la Policía Turística que opera en Dominical tendrá la primera reunión con la Municipalidad de Osa, para determinar cuál será la primera zona que será intervenida. Para el 3 de marzo, si Dios quiere, tenemos reunión ya con lo que es la Municipalidad y la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Osa, donde ellos ya vamos a coordinar ese día qué área exactamente vamos a desarrollar. El trabajo de la Fuerza Pública con la comunidad es una orden que viene desde el Ministerio de Seguridad Pública, una labor mancomunada para buscar resultados más positivos. No vamos a tener ningún problema así porque hay muchas partes muy bonitas que podemos rescatar, eso es para el bien de la comunidad, para la juventud y para las niñas, y también para que la gente que vaya a disfrutar de las playas tenga unos lugares bonitos y recreativos. Eso es lo que el Ministerio de Seguridad Pública está tratando de llevar a nosotros como comunidades policiales, que es integrarnos a la relación policía-comunidad, que haya ese acercamiento entre nosotros con la población. En cuanto a la criminalidad en la zona de Dominical durante estos primeros dos meses del año, los índices descendieron y ahora están trabajando durante las 24 horas en el puesto de control de Barú. Este año, bueno, se ha proyectado favorablemente, ¿verdad? Este año, el mes de enero, ha sido un poquito más bajo que la incidencia del 2017, ¿verdad? A lo que llamamos del 2018 ha bajado un poco más las incidencias criminales. En este caso, nosotros lo que más vemos es robos, hurtos y tachas a vehículos en lo que es el sector turístico, y ha bajado, gracias a Dios, a comparación del año 2017. Este año, estamos trabajando lo que es la orden de verano seguro. Es una orden que nos manda el Departamento de Planes y Operaciones del Ministerio de Seguridad Pública, y lo que estamos trabajando es en el puesto de control Barú. Se volvió a establecer las 24 horas del día trabajando con compañeros del Prat, y aleatoriamente con las fuerzas especiales del Ministerio de Seguridad Pública, como lo que es UIP, Canina, también está trabajando la Policía de Migración, la Policía Fiscal y Tránsito. La idea es que las zonas costeras cada día sean más seguras.